Pensar que estoy en cualquier lugar, pero estoy aquí, estoy bien, me veo bien, pero sobre todo me siento bien, definitivamente es mi momento. Hacer de una simple ducha un tratamiento de belleza es algo que simplemente disfruto. Quisiera que ese tiempo fuera eterno. Primero el cabello, la cara y después el resto del cuerpo. Disfruto la suavidad que los jabones Kleenex transmiten a mi piel. Es una sensación muy relajante. Versa. Como una dulce caricia que me consiente y me transporta con las hermosas fragancias que recorren mi cuerpo y llegan a mi olfato. Aromas que inundan el baño y mis sentidos mientras el agua corre. Disfruto cada instante de esto. No quiero salir de la ducha. Disfrutar a la perfección y salir más bella que nunca. Es mi momento. Comenzar el día con jabones Kleenex harán una actitud súper positiva. Disfruta de un baño relajante en compañía de jabones Kleenex y consiente tu piel con toda la suavidad e hidratación que te brindan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!